Hola y bienvenidos a los pre-vengadores Hoy haremos un nuevo gameplay y esta vez lo haremos del famosísimo Among Us Ok, bueno pues que empiece el gameplay Primero vamos a intentar encontrar una partida Pues esta la encontramos a la primera porque luego esta super dificil encontrar una Y entonces, pues esta complicado si Y si, verán en mi nombre que dice pre-vengado Se supone que diría pre-vengador pero ya saben el juego no aguantó tantas letras en su nombre Y pues, pues se abogó y se puso pre-vengado Pero no importa, tendrán que ver así pero saben que somos los pre-vengadores Ok Ajá, estamos empezando Soy un crey roommate, algo así, ¿no? Yo le digo crey guate porque suena gracioso y me gusta En fin Ok Aquí hay una cosa que hacer Sí, sigamos Tenemos que hacer muchas de esas cosas, ¿no? Para que nuestra barra de skill se llene Aunque no sé de qué sirve eso, me gusta hacerlo ¡Ah! ¡Repórtenme! Tú no me vas a reportar, Roy No puede ser ¡No puede ser! Hola amigos Sí, hola chicos Aquí se acaba de... Bueno, pues nos acaban de rebotar, ¿no? Para que no se sea tan largo el vídeo Nos acaba de sonir Ok El punto es Bueno, pues nos mataron Pero bueno Hay que seguir intentándolo en la siguiente partida que viene Por favor, alguien inicie ¿Somos 0 de 10? Ah, no Era un bug No puede ser Hola chicos Hoy aquí estamos Encontra... Bueno, ya encontramos otra partida Porque se nos había buggeado la anterior Pero bueno El punto es que ya encontramos otra nueva Y ya estamos destarteando Somos cuatro jugadores Lo cual es un poco triste Pero no importa ¿Soy un Kray Krumate? Como le digan ustedes Yo le digo Kray Wate Ya lo saben Ok, vamos a intentar hacer algunas cosas Interesantes Yo, por favor Que no nos maten el impostor A ver aquí Aquí No hay nada No hay nada Y hay un tío persiguiendo a otro Creo que voy a revisar No vaya a ser que el amarillo es el impostor Y está persiguiendo a uno verde Que él sabe que es el impostor Y lo está persiguiendo Ok, no sé No sé Creo que era aquí Sí, era aquí Si encuentro un cuerpo verde Es el amarillo Pero si encuentro un cuerpo amarillo Es el verde No se me hace que aquí Nada interesante Paso En fin Este el amarillo Se me hace que son amigos Inseparables amigos No puede ser No puede ser amigos Nos acaban de matar Y como éramos cuatro jugadores Fue extremadamente fácil No importa No importa Perdimos No importa Vamos a esperar que se unan más gente Y se unió otro Una más O ya empezamos El que hizo este juego Si tiene el cabello del bisfra Si no hay razón No voy a comentar En realidad sí Ok Start Bueno ya ¿Qué soy? Soy un crewmate O un carayguate Como yo le digo Ok No hay nada interesante Que hacer por acá No hay nada interesante Que hacer acá Aquí pocas veces Hay aquí algo que hacer No más cuando sabotean Puedes hacer algo No siento Lo que acaba de pasar En fin Lo aportaron a alguien Pineapples Murió Creo que es HG ¿Esto está diciendo que es Green? Es HG Creo que suena sospelloso No sé qué Black Se acaba de encontrar Sí, sí, sí Es Green Es Green Voy a decir que es Green Voy a votar en Green Ya voté por Green A ver si sí Porque si no Ya ganó el otro A menos de que sí sea Por favor que sí Por favor que sí Era Sí Sí, ganamos Tuvimos una victoria Como Crayweights O Craywhates Vamos a volver a jugar A ver Yo digo que esta partida Ya no se vaya a hacer El video más largo A ver si soy impostor O no Quién sabe ¿Qué están diciendo en el chat? ¿Alguien más se unió? Esto tiene una skin Porque ese sombrero no existe ¿Sí? Es una skin Sí, sin duda Es una skin Esa A ver ¿Qué soy? Soy un Crayguate No me importa Podemos sobrevivir Con unos Crayguates Aunque algún día Me gustaría ser impostor No importa Ok Vamos a hacer esta Alguien saboteó Alguien saboteó Estaban todos ahí Ok No puedo pasar de aquí Vamos Ya, ya, ya Ya, ya Ya lo saboteó Ok El amarillo murió ¿Quién habrá sido? Voy a poner What No, voy a poner Who Ok Nuestras posibles Hacenes son Butterfinger RJ PJ o Peter No sé Quien sea Green Pues supongo Que estoy de acuerdo Rederline Yo Yo no soy Yo no soy Soy un Crayguate Creo que votaré Por Green Me convenció Peter Todos votaron Por Green A ver si Si es Porque si no Ya valió He was not the impostor Esas son patrañas Significa que si el impostor Mata a uno Gana Y nosotros tendríamos una Una ¿Cómo se dice? Ya se me fue la palabra Una derrota campal ¿Qué? No sabía No sabía Se los juro Que no sabía Ok Voy a poner El play Again Sé que dije Que esta iba a ser La última partida Pero Aún tengo ganas De otra ¿Qué tan largo El vídeo? 8 minutos Ok Esta partida Y ya Ahora sí Si soy impostor Me quedo Si no Me quedo Ok Bueno De todo eso No voy a quedar Solo esta partida Ya Vamos Cinco jugadores Estamos bien Sweet Pea Ya Ya Inicien Inicien Vamos No se voy a hacer Más largo el vídeo Estamos Comenzando En 3 2 1 Si Chicos Hoy es el día Me siento orgulloso Ok Voy a esperar A que alguien Me siga Por ejemplo Este amiguito Ya vino Una rosa Perfecto Ok No puede ser Voy a fingir Que estoy intentando Hacer esta Esta cosa Ok Luego me largo Este tío Este tío Me está siguiendo Nadie nunca Vio nada Nadie nunca Supo que Voy a poner Que no sé Que pasó Sí ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién se atrevió? Yo no sé En fin Voy a votar Por alguien Que no sea Voy a poner Que fue Él Right To be Kill Se está formando Una pelea De verbal ¿Qué? No 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 Por favor No voten Por mí Esta partida Se va a ser Demasiado Corta Siempre La riego Pues ya Voten No 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 Lo siento Amigos No les quiero Dar la satisfacción Una partida Como impostor Bastante corta Bueno Ya que Ya que dije Que esta era La última partida Ya Pues esta será La última partida Ya Bueno Hasta aquí El gameplay De hoy Ojalá Les haya gustado No olviden Suscribirse Y darle like Por favor Que nos ayudaría Bastante Así que bueno Nos vemos Bye